Hola a todos, el día de hoy les tengo un video que se me ocurrió ayer en la noche. Ya saben que Londres es famoso por muchas cosas y una de ellas es que es una ciudad muy cara. Y sí, sí es muy cara, pero no tiene que serlo, hay maneras de ahorrar. Y yo les voy a enseñar cómo es que ustedes pueden pasarse un día súper bien con comida y todo por menos de 10 libras. Bueno, vamos a tratar de que sea por menos de 10 libras, pero si no, que sea por menos de 15 libras por persona. Así que, vámonos. Lo primero que ustedes tienen que hacer para no gastar tanto es viajar solamente en autobús y usar su Oyster Car. Bueno, de hecho ya no aceptan efectivo, así que tienen que usar su Oyster Car. Y con eso ustedes pueden agarrar los autobuses que ustedes quieran en un día y no van a gastar más de 4.50 libras. Así que eso es lo que vamos a gastar al principio. 4.50 nos quedan 5.50. Vamos a gastar más. Vamos a gastar más. Obviamente les va a tomar más tiempo llegar a los lugares que si tomaran el tren. Es la primera vez que hemos viajado al centro en autobús solamente y es muy interesante porque ves más cosas, lugares que a lo mejor no habías visto, calles que no habías visto, edificios, construcciones antiguas que no habías visto y está muy padre la hora, me gusta. ¿Te gusta, mi amor, viajar en autobús? Sí. No, es que se tarda más, ¿verdad? Más tiempo. A lo mejor para nosotros como unos 20 minutos más o menos de diferencia, sí, sí fue, pero no estuvo mal, ¿verdad? Ahorita nos tomó 45 minutos llegar a Victoria, normalmente nos toma 25 minutos, pero sin contar la caminada a la estación, así que caminando a la estación es como 15 minutos, entonces igual nada más son 10 minutos de diferencia, así que está bien. Ahorita vamos a comprar algo de comerlo, mi amor. Sí. Miren, aquí en Victoria tienen este mapa antiguo, que es como de las vías ferroviarias antiguas, está muy padre, miren. Qué padre ver todo lo que es así como la historia. ¿A poco no está padre? David decidió que vamos a comer McDonald's así que con eso ya se nos va a acabar nuestro presupuesto de 10 libras así que tal vez tengamos que subirle un poco nuestro presupuesto a 15 libras así que son 9.70 por los dos pero por persona son 4.85 aún estamos dentro de nuestro presupuesto de 10 libras por persona muy bien ¿qué pasó? latinoamericanos donde quiera aguacate floater miren para un inflable para la playa para la alberca en forma de aguacate baby quiere que les diga que los baños son gratis si son afortunados van a encontrarse con muestras gratis en la calle y a mi me dieron este como smoothie o frappé ese pistache está riquísimo si 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 prueba una pasión en México es telefono con selfie stick muy recibe y si 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 no si no si si y obviamente para ahorrar dinero, para no gastar vénganse a uno de los tantos museos que son gratis aquí en Londres realmente eso es una de las mejores cosas que pueden encontrar aquí en Londres que muchos, muchos museos son gratis incluidos este que está hermosísimo que es el Museo de Historia Natural y hay cosas hermosísimas miren, esa ballena está enorme, miren no es tan grande como yo cálmese, cálmese y aparte de que la arquitectura de este lugar es hermosísima hermosísima está grandísimo este museo ya he venido yo como 4 o 5 veces y no he visto todo lo que tengo que ver ¿a dónde quieres ir mi amor? a ver los dinosaurios, vamos vamos y les enseñamos se emociona el baby miren, ya por acá están todos los esqueletos de los dinosaurios lejos de la iglesia ¿Qué te gusta más de este museo, mi amor? ¿Qué te gusta? Me gusta mucho de Dinosaurs Y ahorita los fósiles Fósiles y restos que tienen aquí muchos, muchos esqueletos Muy bien preservados, así que valen muchísimo la pena Es gratis, en serio ¿Qué otra ciudad te da museos chidísimos gratis? Solo en Londres ¿Verdad, mi amor? Sí Ay, qué hermoso, miren Están hermosísimos Están hermosísimos Miren esos colores Wow Están hermosísimos ¿Nunca habíamos venido a esta parte? No, no me gustan Miren esos brillos tan... Ay, no, en serio, la cámara no le hace justicia Ay, esto, miren Qué hermoso Es como un árbol Miren, eso parece como un árbol El azul, miren Ay, qué hermoso Ay, ese parece que tiene como... Como pelitos Que... Wow Miren Muy pequeño Está... Muy interesante, miren Wow Me encanta Ay, qué hermoso Acá hay más, miren, de este lado Wow, miren Eso negro Wow Las que brillan aquí Miren qué hermoso Y arriba hay más O sea Está todo esto lleno Todo, todo lleno Está hermosísimo Miren Qué hermoso Los cuarzos Todos Es que los colores Miren Ay, no, qué hermoso Miren Y este grandotote Se imaginan tener uno así ¿Tú los coleccionabas, mi amor? Sí Sí, todavía tienes Ah, sí Sí Ay, no sabe que los tiene, ¿ah? Se los guardé Se los guardé Se los guardé Miren Miren este troncote tan grande Es de un secuoya Está enorme En serio Según esto Tiene 1335 años Las decoraciones de arriba Vienen diferentes plantas Está la aloe vera Está la camelia Amara Quecia O sea, todas las plantas Me imagino que con propiedades medicinales Cada detalle tiene su significado ¿No? 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 Sí Se llama El oro de los tontos Porque parece oro Pero no es oro Encontramos una que es de México De Chihuahua Saludos a los chihuahuenses Sí Esa es la piedra de Matrix Jajaja Nada, no se crean Ya saben Esta es la piedra Esa es la piedra Acre Es y al traction Lá'dar Esta es la piedra Esa es la piedra No meal merchant poi No me No me Siempre Para Demon Y Por Y La verdad es que un solo museo es suficiente para ver en un solo día Y aún así no vimos todo, todo Es que están grandísimos Entonces si quieren visitar más museos pues tienen que como que moverse rapidísimo Es gratis, claro que sí Este video es nada más para enseñarles que realmente no se necesita gastar tanto dinero aquí en Londres Ustedes gastan lo que quieran, o sea, si quieren gastar mucho dinero pueden gastar mucho dinero Si quieren gastar menos de 10 libras por persona también se puede Por favor díganos qué es lo que pensaron y se sorprendieron de lo barato que estuvo este día Incluso podríamos haber gastado muchísimo menos si nos hubiéramos traído unos sándwiches desde la casa Y hubiéramos tomado agua porque tenemos una botella de agua que siempre cargamos Y también papitas ahí de los paquetes grandotes que normalmente compramos en la despensa O sea, hubiéramos podido gastar menos de 5 pounds Eh, menos de 5 pounds, imagínense Un día en Londres por menos de 5 pounds Espero que les haya gustado este video Díganme qué piensan si se sorprendieron de lo barato que puede ser Londres Díganme ahí en los comentarios qué es lo que piensan Ya saben que trato de contestarle a todos Los leo todos y me encanta que me escriban Nos vemos a la próxima, que Dios los bendiga Bye Saludos muy especiales para Benja Cristobal 13 Que ha hecho muchos muchos victory punch Así que los que no han visto esa receta Vean, ahí les voy a dejar por ahí el video ¡Suscríbete al canal!